para un creyente y quiero enfatizar eso para un creyente no hay un libro más significativo que el libro de romanos porque aquí el apóstol pablo nos enseña un gran número de verdades bíblicas y una doctrina teológica que ustedes y yo debemos entender si hemos de caminar en este mundo es decir si hemos de tener un testimonio ante dios con el cual él esté bien complacido así que toma tu biblia y busca conmigo este libro la epístola de pablo a los romanos capítulo 1 lo primero que debemos saber y lo veremos a medida que nos adentremos en los primeros capítulos de este libro es que pablo planteó sus observaciones tomando muchos fundamentos de la cultura judía había muchos judíos que vivían en roma de hecho una de las cosas que distinguía a la comunidad judía en roma es que tenían su propio estilo de oración uno que era exclusivo de roma y eso se remonta a una época que precedía a pablo esa era una comunidad histórica de judíos y ahora pablo estaba ansioso como veremos en unos minutos de contactar a esa congregación por su fe una fe que había sido proclamada por todo el mundo entendiendo que muchos de esos son nuevos creyentes no procedían solamente de las naciones de los gentiles sino que había un grupo grande de judíos creyentes en esa congregación y cuando vemos los términos que pablo utilizó su énfasis en la ley en los mandamientos de dios lo que a menudo se llama la torá vemos que el énfasis de pablo en las escrituras del antiguo testamento de manera muy profunda nos muestra nos declara que ciertamente él estaba dirigiéndose principalmente a los judíos que estaban en esa congregación para que ellos entendieran la verdad que dios le había revelado y esa verdad pudiera ser difundida en toda la congregación en toda roma y en todo el mundo así que vamos a comenzar por el capítulo 1 verso 1 de la epístola de pablo a los romanos pablo y la siguiente palabra es dulos que significa ser un esclavo muchas traducciones modernas usan la palabra siervo pero es más fuerte que eso no sólo significa siervo o trabajador sino que literalmente pablo se veía a sí mismo como un esclavo porque se usó esta palabra porque pablo entendía la implicación de la redención la redención es un término de contabilidad que involucra una transferencia y para que pueda hacerse esa transferencia debe hacerse un pago así que pablo entendía que él había sido redimido redimido con un pago cuál fue ese pago la preciosa sangre del mesías él había sido redimido y tenía un nuevo estatus por el cual él entendía que era un hijo de dios es decir que tenía una herencia como la tiene todo creyente esas son buenas noticias pero pablo también entendía que al entrar en ese nuevo pacto de perdón había tomado la decisión de servirle adiós de que dios iba a ser su señor su amo y que él sería su esclavo tal como lo dice aquí pablo un esclavo del mesías jesús y luego dice llamado apóstol aquí vemos que pablo estaba enfatizando como solía hacerlo en muchas de sus cartas que él tenía un llamado muy singular para su vida un llamado a ser apóstol pablo esclavo del mesías jesús a pablo el apóstol y luego dice apartado la palabra para ser apartado está en una voz pasiva es decir que fue otro quien lo apartó a él pablo no se ofreció voluntariamente a ser un apóstol sino que dios lo convirtió en uno y él fue apartado en el sentido de una santificación así que ya nos hemos topado con un término muy importante el término teológico santificación y la santificación siempre está arraigada en los propósitos de dios de manera que pablo estaba reconociendo que él había sido llamado apóstol él tenía ese llamado del apostolado por el cual su vida había sido apartada para los propósitos de dios y el fundamento de esos propósitos era para el evangelio de dios vean que era para las buenas nuevas para el evangelio de dios si haces un buen estudio de la palabra evangelio verás que no sólo aparece en el nuevo pacto sino que también aparece en el antiguo testamento en la biblia hebrea con la palabra besorá y está relacionada con las buenas nuevas aunque no cualquier tipo de buenas nuevas sino específicamente buenas noticias referentes a la redención y la redención involucra un pago y por ese pago se produce un resultado el resultado del pago del mesías como él dio su vida su propia sangre para redimirnos nosotros obtenemos un maravilloso resultado y esa redención producirá una experiencia de reino así que toda persona y quiero enfatizar eso toda persona que ha sido redimida tiene asegurada una experiencia de reino es así como tenemos seguridad acerca de nuestra salvación la cual no es incierta sino que es y quiero enfatizar fuertemente este concepto es eterna por eso él dijo que nos ha dado vida eterna una vida sin fin puesto que el mesías nos la ha dado nadie nos la puede quitar es un pacto eterno al hablar del nuevo pacto podemos entenderlo como un pacto de reino así que pablo dijo aquí que él había sido apartado para el evangelio de dios veamos ahora el verso 2 aquí hay algo que también es muy importante dice el que había sido proclamado o prometido de antemano el evangelio no es algo nuevo que surgió en el nuevo testamento muchos creen que no fue sino hasta que juan el bautista aparece en escena cuando él revela y empieza a usar esa nueva palabra evangelio si ven el verso 2 allí se habla de eso que había sido proclamado anteriormente allí está el prefijo pro en griego que significa de antemano y había sido proclamado de antemano por sus profetas en las santas escrituras en las sagradas escrituras por eso es que las escrituras son tan importantes nos sirven para tener un correcto entendimiento del evangelio y para poder entender el contexto del evangelio así como las expectativas que dios tiene de aquellos a quienes él ha redimido debemos entenderlo proféticamente según lo que los profetas han revelado con respecto al evangelio y es por eso que una gran parte de la cristiandad tiene problemas con eso no es porque el nuevo testamento tenga problemas no es porque haya problemas con el antiguo testamento tampoco las escrituras como dijo él son sagradas el problema es que lo hemos sacado de su contexto y no hemos entendido el concepto profético del evangelio del mesías el evangelio del cristo viviente por tanto somos engañados y tenemos problemas teológicos nos apegamos a doctrinas que no son las doctrinas de las escrituras pasemos al verso 3 refiriéndose a este evangelio él dice acerca de su hijo el que ha venido de la simiente de david esto tiene grandes implicaciones de la simiente de david debemos recordar algo hay dos cosas que resaltar en esa frase de la simiente de david mucha gente al ver la genealogía de cristo en el libro de lucas dice esto viene de la familia de maría no hay una base bíblica para decir eso podría ser cierto es posible creo que la posibilidad de que sea por el lado de maría es muy remota porque no suele haber genealogías para las mujeres pero el tema es que en ninguna parte de las escrituras se nos dice que sea por la genealogía de maría que se llega a la ascendencia de yeshua segundo debemos entender algo hay una profecía muy importante en jeremías capítulo 22 esa profecía tiene que ver con un rey malvado de judá y su nombre era llegó y así es como se dice en hebreo había una profecía sobre él que ninguno de sus descendientes se sentaría jamás en el trono esto es algo tremendo algo muy importante porque eso destruye la promesa mesiánica si ninguno de sus descendientes podría sentarse en el trono y eso no ha sucedido hasta ahora qué pasa entonces con el mesías quienes del linaje de david aquí hay algo de gran importancia sabemos que por las escrituras tanto del antiguo testamento según el libro de isaías capítulo 7 como también de los evangelios que el mesías fue concebido por el espíritu santo y la que lo concibió fue maría o miriam en hebreo así que ella concibió sin una simiente humana fue sobrenatural fue concebido por el espíritu santo y esto significa algo es por esto que es tan importante entender los aspectos de la ley judía porque hoy en día tenemos pruebas de adn que pueden revelar quién es el padre biológico de alguien puede haber una pareja en la que la esposa tiene un hijo y el esposo diga que él no es el padre o que otra persona alegue ser el padre biológico y lleve al tribunal y se haga una prueba de adn y así se determine quién es el padre legalmente pero en el judaísmo las cosas son muy diferentes porque en el judaísmo se pone énfasis en el pacto haré una pausa para decirles esto no se puede sobreestimar la importancia de un pacto especialmente de una relación de pacto con el dios viviente pero cuando hay un matrimonio y por cierto espero que sepan que en las escrituras el matrimonio es un pacto y uno de los aspectos de ese pacto es que todos los hijos que tenga la mujer mientras ella esté en un pacto de matrimonio con un hombre su esposo los hijos que salgan de su vientre son legalmente de ese hombre y no importa quién sea el padre biológico eso no es relevante eso no se comprueba ni se toma en consideración todo hijo que esa mujer le dé a su esposo debido al poder de ese pacto le pertenece a él legalmente y esto es importante porque en las escrituras se enfatiza que miriam y joseph es decir jose y maría se habían desposado que significa eso que estaban legalmente casados y para romper ese matrimonio y en el nuevo testamento se habla de esto en el libro de mateo joseph tendría que haberle dado un get a ella es decir un certificado de divorcio para poderse separar porque una vez desposados el matrimonio entra en vigor el matrimonio es legal es válido está en vigor y la segunda parte de la boda sucede debajo de la jupa donde se dan las bendiciones y no entraré en detalles pero es allí cuando el esposo toma a su esposa y se une a ella es por eso que la escritura dice que joseph y miriam se habían desposado pero antes de que convivieran ya eran esposos legalmente aunque aún no habían consumado el matrimonio ella todavía era virgen pero concibió por obra del espíritu santo así que legalmente yeshua proviene de la simiente de david